Con motivo de la fiesta del apóstol San Andrés, el hermano de Simón Pedro y uno de los cuatro primeros llamados a la orilla del lago, leemos hoy el relato de la vocación. Lo vamos a titular hoy La belleza de la llamada. Vamos a leer juntos Mateo capítulo 4 versículos 18 al 22. En aquel tiempo, pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaban echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Les dijo, vengan y síganme, y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Y pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes, con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre, y lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, aunque el texto que proclama la liturgia se centra, como acabamos de escucharlo, en la narrativa de la llamada, quiero invitarte a que en esta ocasión le pongas atención también al contexto, a lo que precede y a lo que sigue. Antes y después de este relato central de la vocación, nos encontramos con un retrato de Jesús proclamando el querido. La vocación al discipulado y a la misión no se entienden fuera de estas acciones centrales de Jesús. Comencemos entonces con un versículo que está antes, en Mateo capítulo 4, versículo 17. Dice así, desde entonces, comenzó Jesús a predicar y a decir, conviértanse porque el reino de los cielos ha llegado. Dos palabras, dos, generan el mensaje de Jesús. Reino y conversión, según la versión de Mateo, el reino, el establecimiento de la soberanía de Dios es una realidad que pertenece a Dios, pero también es para los hombres. Viene con el florecimiento de la vida en todas, todas sus formas. El reino de Dios es el mundo como Dios lo quiere. Finalmente libre de engaños, de violencia, más hermoso que todos los sueños, más intenso que todas las lágrimas de quienes vivieron y murieron en la noche para construir. Y Jesús dice, el reino se ha acercado. Es como si Jesús dijera, una vida buena, bella y alegre, es plenamente posible. De hecho, es lo que él dice, está cerca, a tu alcance. Dios, Dios ha venido. Está aquí, muy cerca, como una fuerza poderosa y benéfica, como una levadura, como una semilla, como un fermento, como una potencia de vida que nada detendrá. Y este reino acontece sobre el terreno de nuestra conversión. Es la segunda palabra. Conversión, en griego es metanoia, cambio de mentalidad. Por lo tanto, un comenzar a pensar bajo una luz diferente. Y podríamos agregar esto. Miren, el animal nace de una vez por todas. En cambio, el ser humano nunca termina de nacer, nunca nace del todo. Debe afrontar el esfuerzo de volver una y otra vez a regenerarse. Como dice muy bien el poeta Rainel María Rilke, los hombres nunca terminamos de estar preparados. Es verdad. Miren, sólo los que tienen esperanza se convierten. La esperanza es hambre de completar lo que llevamos dentro en forma germinal. Es hambre de nacer, vivir naciendo, llegando a más luz. Y sobre esta premisa es que ocurre la escena de la vocación de los cuatro primeros discípulos de Jesús en la versión de Mateo. Y Andrés está entre ellos. El evangelista Mateo anota, pasando junto al lago de Galilea, vio Jesús a dos hermanos, a Simón, al que llaman, al que llaman Pedro, y Andrés, su hermano, que estaban echando, lanzando las redes en el lago, porque eran pescadores. Así dice Mateo 4.18. Miren ustedes, Jesús camina por la orilla del lago de Galilea y mira. Hay un énfasis. Al pasar, Jesús ve. ¿Y qué es lo que ve? Dos parejas de hermanos, dos botes, un trabajo, gente sudando por la labor? No. Él ve mucho, mucho más. Jesús ve una posibilidad, un proyecto, un futuro, una vida nueva que comienza. En Simón ve la roca, sobre la cual, más adelante, basará su comunidad. Y podríamos decir lo mismo. Un día mirará a la adúltera y verá en ella, y despertará en ella, a la novia, a la amante fiel. En Nicodemo, el que lo visitó de noche, despertará a los valientes que se atreverán a presentarse ante Pilato para reclamar el cuerpo del ejecutado en la cruz. La mirada de Jesús es una mirada creativa. Es una profecía. Me mira y ve en mí un tesoro enterrado, un invierno superado, caminos al sol, un trigo que está madurando, una generosidad que yo no sabía que tenía, una melodía que no había escuchado, hambrienta de nacer. En su mirada veo por mí mismo una luz que tiene mayores horizontes. ¿Qué tenía? Piensa esto. ¿Qué tenía este rabí de Nazaret, que lo hacía diferente a otros? Otros habían pasado tantas veces por la vida de estos cuatro pescadores. ¿Qué tenía de diferente Jesús? Aparentemente, nada. Y sin embargo, su mirada quedó grabada para siempre en la memoria de estos discípulos. Incluso antes del pasaje del Evangelio debía haber tenido algo diferente. Hay miradas y miradas. Está la mirada que golpea, que clava, que condena, y está la mirada que te infunde confianza, que te promueve, que te redime, que te rehabilita. Esa mirada de Jesús dijo más que cualquier otra declaración. Y los cuatro, los cuatro pescadores atrapados en esta mirada, se sintieron amados y llamados. En esa mirada debieron haber visto no sólo lo que ellos eran, sino también lo que podían llegar a ser. Y se dejaron desafiar por la mirada. Dejaron que la mirada les hablara. Y es lo que más adelante se va a repetir, bueno, con signo contrario, con otro personaje del Evangelio. En este mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 18. El capítulo 19. Un joven, un joven, el joven rico, quien también será mirado de la misma manera. Pero a diferencia de estos cuatro pescadores, él preferirá permanecer apegado a sus cosas y elegirá un camino diferente. Y anota nuestro evangelista Mateo, que Jesús inmediatamente agregó, vengan y síganme y los haré pescadores de hombres. Mateo 4, 19. Jesús no camina sólo de aquí en adelante. Convoca compañeros para compartir su camino, un camino que transforma. Lo dice claramente. Los haré pescadores de hombres. Jesús llama a los pescadores que descubren dentro de ellos que no solamente existen las rutas del lago o del camino de regreso a casa después de la faena, sino que ahora se les dibuja el mapa del cielo, del mundo, del corazón del hombre. Esto es conversión. Y la palabra fuerte es, síganme, vengan detrás de mí y los haré pescadores de hombres. Reuniremos hombres y mujeres de por vida. Congregaremos la familia. Los llevaremos de la vida enterrada a la vida expuesta al sol. Responderemos a su hambre de libertad, de amor, de felicidad. Y miren cómo termina el texto. En el versículo 20, la primera llamada. Ellos dejaron las redes al instante y les siguieron. Lindo. Los pescadores los siguieron enseguida, sin saber a dónde los conduciría el camino. Sin siquiera hacerle preguntas a este maestro todavía desconocido. Confiaron plenamente en él. Y no fueron defraudados. Eso sí, ellos ahora llevan por dentro, siguiendo a Jesús. Los caminos del mundo y el corazón de Dios. Te seguiré, Señor. Porque no dejas en mí nada más que luz. Porque solamente me interesa un Dios que hace florecer al ser humano. Y este es el mensaje. Escucha, escucha. Alguien tiene algo hermoso para contarte. Tan hermoso que parece increíble. Tan fascinante que los pescadores se dejaron seducir. Lo abandonaron todo. Como quien ha encontrado un tesoro. La maravillosa noticia es esta. La felicidad es posible y está al alcance. El evangelio tiene la clave para ello. Y la clave es esta. Lo resumo con una frase del Papa Francisco en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Él dice, nuestra infinita tristeza solo se cura con un infinito amor. Bueno, y al final del relato vocacional tenemos otra anotación de parte del evangelista Mateo que la liturgia no proclama, pero que es importante. ¿Por qué? Porque proyectan los primeros pasos del discipulado. Apenas ha sido narrada la vocación, Mateo vuelve a centrar la atención en las acciones misioneras de Jesús de Nazaret con estas palabras que encontramos en Mateo 4.23. Recorría Jesús toda la Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando la buena noticia del reino y sanando las enfermedades y las dolencias y las dolencias de la gente. Estamos ante una síntesis realmente fascinante de la vida de Jesús. Jesús caminaba y anunciaba la buena noticia del reino. Jesús camina y sana la vida. Y camina hacia cada uno de nosotros. Gente de la calle. Camina mirándonos a los ojos, cara a cara. Y muestra con cada gesto que realiza que Dios está aquí, con amor. El único capaz de sanar el corazón. Y este también será mi anuncio. Dios está contigo, con amor, y sanará tu vida. Jesús proclamó el evangelio del reino y curó todo tipo de enfermedades, insiste Mateo. Todas, todas las limitaciones de cada persona, las partes frágiles y débiles de cada uno, las trabaja, las hace florecer, las convierte en vida. El reino alcanza la totalidad de cada uno de nosotros, de la cabeza a los pies, de dentro hacia afuera, todo. Y yo iré detrás de él, escuchando la palabra y cuidando a los que sufren, cuidando también de mi vida, de mis partes débiles y enfermas. Iré detrás de él para devolver la vitalidad a las partes de mí que sufren. El evangelio posee su secreto. Su palabra responde a las necesidades más profundas de cada uno de nosotros. Y cuando es narrado adecuadamente y con belleza, el evangelio ofrece respuestas, respuestas a las necesidades más profundas. Y pone a disposición un tesoro de vida y de fuerza que no engaña, que no defrauda. Jesús sigue pasando. Y llama. Volvamos al centro de nuestro texto de hoy la belleza de la vocación. Jesús llama a través de la intuición que habita en tu corazón. Jesús llama mientras te abres con confianza al don de la amistad, a la fuerza de una vinculación más satisfactoria, más profunda. Jesús llama mientras la angustia visita tus pensamientos. Jesús llama mientras te visita un momento de cansancio o una fatiga o una decepción. Jesús llama mientras te quitan a alguien con el cual contabas. Jesús llama justo en el momento en el que tienes que soltar las velas. Y aquellos que son capaces de dar el paso, que son atrevidos, que corren riesgos, que no son ni apegados ni temerosos. Aquellos que están dispuestos a compartir y no acumular para sí mismos. Aquellos que no son víctimas de enredos ni de preocupaciones turbulentas. Aquellos que son capaces de encontrar la consistencia de los suyos. Esos, esos son los que escuchan la voz que te ofrece una nueva vida. Una vida que no se pudre ni se desgasta. La obra de Dios se realiza donde hay personas capaces de dejar de lado el refugio seguro del pasado para explorar los caminos evangélicos del sueño de Dios. Gracias. Gracias.